Música Hola y bienvenidos a un nuevo video de Drakenshan Online He dejado el video aquí directamente Me he ido un poco a despejarme Lo he dejado aquí el personaje Porque, bueno, la verdad que Está siendo una zona mega épica Me está encantando Lo que pasa que estoy pillando como nunca O sea, pero como nunca Es una cosa exagerada la cantidad de bichos que hay aquí Y sobre todo el nivel que tienen O sea, es épico, macho Pero la verdad que súper contento Porque, bueno, me gusta el tema este Que resulte complicado No sea simplemente coger y mato bichos y ya está Sino que tengas que complicarte un poco Y jugar realmente Y la verdad que estoy contento Estoy contento Vamos a ver si consigo terminar Porque, bueno, me dejé por aquí Me quedan por hacer algunas cositas A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cabernas de la tormenta? No, cuadras del montaraz ¿Vale? Me falta... Ya he matado los 65 perros guardianes ¿Vale? Me falta encontrar la pista del paradero ¿Vale? De los carceleros Me falta por aquí reunir 20 alimentos robados Por ogro del montaraz Llevo 8 de 20 Y me tengo que cargar al capitán ¿Vale? Que, bueno, pues llevo 65 euros del montaraz Esto es igual que en nosotros Es el mismo tema O sea, que al hacer las dos jueces juntas Prácticamente una te la llevas gratis ¿No? Y tenemos que matar 8 coroneles De tener el montaraz en las hogueras Y matar al capitán del montaraz ¿Vale? En el capítulo anterior me cargué a uno Que se llamaba Yang Chao Bueno, yo que sé El caso es que pillo igual que Yang Chao O sea, que me da igual el nombre Y... Y bueno, pues fue complicado Relativamente Nada más que morí una vez Y pillé bastante experiencia Y me acaban de dar por fin la misión Sí señor Vamos a ver qué es lo que me han dado Vale Equipamiento Legend... Extraordinario Perdón Vamos a ver, vamos a ver ¡Pam! ¡Tun, tun, 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 tun! Bueno, pues Ya lo sabéis para otra No cojáis esto Cojeros las de sabiduría Que la verdad que os van a salir mejor Porque me han dado un objeto de mierda Entre todo junto Bueno, de mierda A ver si me entienden Si no llevas nada Bueno, va Pero si Si ya te has hecho La otra misión Has matado a Ereduro Etcétera Ahí te dan No sé si fue con Ereduro Con cuál fue Me dieron Me dieron la La megatoga esta que llevo Que es Equipamiento No es extraordinario Creo que era legendario ya ese Y bueno Pues la verdad que Bueno Se te queda un poquito en cacota el otro ¿No? A ver Amigo Bueno, amigo No, que coño A palmar No soy amigo Venga, venga, venga ¿Dónde dispara? ¿Dónde dispara? Ah Vale Voy a tener que empezar a utilizar otra vez el shift Que no lo utilizo Y si os fijáis Me quedo como moviéndome en distintas direcciones En lugar de estar atacando Que es lo que me interesa Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Quedaos ahí No me sigáis, hombre Venga Ya está Ah, sí me gusta Qué obedientes son estos perritos, eh Vale ¿Y no llevo nada de maná? Claro que sí Claro que sí, hombre ¿Que vamos a luchar? Pues sin maná Con dos cojones Vale Y por aquí me está disparando este Que va a pillar también Sí, sí Ya está, ya está Ya está Wow Vale Hemos cogido por aquí Otra parte del banquete del rey Que me van quedando menos Podría haber ido a por la bola esa Pero me ha dado un poco igual Espérate que ahora me van a venir por los dos lados ¿Sabes? Típico Venga Ogro Ogro Ojito Ya está, ya está, ya está Ya está Bien, perfecto 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 Esto tiene buena pinta Tiene buena pinta Vamos a ver Cuántos perros tenemos Vamos a ver Es que esto está Los montaraces y tal Bueno, no sé si os acordáis Cuando entramos por primera vez En el bosque salvaje Era como grupitos Que te venían dos perritos Tal Y era todo como muy Muy fácil, ¿no? Porque tampoco tenías que Que hacer locuras En los ataques Ni nada Pero Pero joder Cómo ha cambiado el cuento Madre mía Ahora es que te vienen De mil en mil Bueno, a lo mejor no tantos, ¿no? Pero se ve como muchos Espérate que Me ha sacado el perro Venga, un puerto Uy, que pillas A seguir Espera, espera Esto también No me voy No me voy Ahí Así me gusta ¿Y desde aquí te puedo dar? Sí, señor A pillar Bueno, por aquí Bueno, y otro grupo Que me voy a petar igual Sí, señor O sea, me encanta Aprovecharme de Los bugs estos Mira, mira, mira Los perros aquellos Están ahí como esperando ¿Eh? Mira, mira La comida, chicos A comer Seguimos por aquí Seguimos, seguimos Bueno, entonces Dando la vuelta por aquí La verdad que me estoy cargando Un montonazo Que no me los voy a encontrar De golpe Que la verdad Que me es muy útil No encontrarme a todos Los enemigos de golpe Luego después Seguro que vas con un personaje Guerrero y tal Y será todo ahí Como mega sencillo ¿No? O sea, te metes ahí En mitad de todos los grupos Y nada Que vayan pillando Te da igual, ¿no? O sea, que te vayan pegando Si total No mueres nunca Pero con el mago, macho Qué forma de 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 Tener que salir por patas O sea Venga, quito, quito, quito Quito ¿Qué haces? ¿Por qué me atacas? Venga, muérete 58 de 65 Me quedan 7 Me quedan 7 Esto está hecho Esto está hecho Venga, a ver A ver Ahí, ese grupo Ahí, que no venga Le he tirado todas las bolas A la jaula esa ¿Sabes? La jaula está ahora mismo La triplica A ver Eso por ahí que Que muera Bueno, le he lanzado el rayo A Parla O sea Bueno, en el pequi A ver Ahí sí, ¿no? Ya está En toda la boca Seguimos por aquí Vamos a ver Que nos encontramos Uy, 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 uy Por ahí viene Por ahí viene el mega perro Por ahí viene el mega perro Y se me han juntado todos estos Espérate, espérate, espérate Espérate que pillo ¿Sabes? Quieto Quieto, quito, quito, quito No, no, no No vengas No vengas Si no te falta No vengas No vengas Yo Madre mía Pero si me acaban de quitar Toda la vida un golpe No, 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 no No, 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 no No Tercer guarda alma Qué gasto Me cago en la hostia Venga Vamos a lanzarlo todo aquí Ahora que todavía Estoy como invisible Y me piro Me piro Me piro Me piro Bueno, bueno, bueno Si hay más por aquí No, 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 no Vete, 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 vete Pero transportate Uf, Dios Uf, uf No sé ni para dónde correr, macho Si esto está lleno Venga, hasta luego, hasta luego Hasta luego Me quiero ir 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 Quiero recuperarme Quiero irme a llorar a una esquina O sea Oh, Dios mío Venga, 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 venga Espera, espera, espera ¿Qué me estás contando? O sea Vete, 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 vete Vete, vete, vete Nada, nada, nada Palmo, palmo, palmo Palmo, que locura Que locura Nada Dios santo Llevo, llevo ocho minutos de vídeo Ya he muerto dos veces O sea Uf Bueno Vamos a, vamos a reparar el equipo Y Y vuelvo Vuelvo y ya está Ya está No pasa nada No pasa nada No pasa nada Van a pillar O sea, van a pillar Está claro Bueno, no está tan claro Pero Pero Tengo que tener el espíritu Tengo que tener el espíritu Y que los voy a matar a todos Dios santo O sea Bueno, vamos a vender estos objetos A ver si me van dando ya Qué locura, macho O sea Estoy flipando Estoy flipando O sea No sé si ponerme este bastón Hombre Es que Así que no me voy a aumentar el Prefiero tener el daño crítico Porque por lo menos Cada vez que engancho con el daño crítico Beto Beto mucho más Y tengo casi una oportunidad De 100% De tener daño crítico Ahora mismo O sea Tengo Los daños críticos en 179 O sea Cada vez que le meto Un daño crítico Estoy multiplicando casi por 3 El daño que le hago Claro que lo que pasa Es que engancharle crítico Pero si se lo enganchas O sea Lo hace polvo Uff Qué locura, macho Eh ¿Dónde era? ¿Dónde era? Voy a hacer montarraza Aquí es Dios Qué locura de zona, macho Estoy Estoy de bajona Es que me petan Me petan Pero de una forma exagerada Y ahora claro Habrán vuelta a salir Todos los putos Pichos Que estará esto Otra vez lleno Venga, venga Vale Venga, vamos Vamos otra vez Ya está Ya está No pasa nada O sea Y yo loco de cosas además Es que he hecho Como el pasillo La mosca, macho Es que me he dedicado A pasar por donde estaban Todos Bueno, que digo yo Que a lo mejor Es muy exagerado Lo que me quitan de vida Es que es muy exagerado Es que es muy exagerado Mira como estoy ya Estoy ya en cuarto Y acabo de entrar En el bosque Qué locura, macho Qué locura No sé Habrá algo Que me haya equivocado Al configurarlo O alguna cosa Porque no es normal O sea Te lo prometo Que no es normal Madre mía Pilla, pilla, pilla Pilla Oye vuestro día Chicos Bueno Lleva siendo su día Desde hace un rato O sea Me he comido Todo lo guardado De los mercenarios Que tenía Todos O sea No me ha quedado Ni uno Una cinta Bueno Bueno Espérate que viene Viene ahora Papá oso Vámonos Vámonos Que este Cada vez que me engancha Me revienta O sea Es una cosa exagerada Vete, vete, vete Eso es, eso es Tío 61 con cada flechazo Es que Os lo prometo Que no es normal Esta zona No es normal O sea Tengo esencia de batalla No tengo la misma Ni esencia de batalla Ni tengo nada Claro que no O sea Por si quería hacer Un poquito más de daño Pues voy sin Esencia de batalla Que eso no quita Para que me sigan Reventando Cada vez que me tocan ¿Sabes? O sea ¿Qué ha sido eso? Ha salido ahí como algo ¿No? Vale Espérate que ya viene otra vez Madre mía Si es que Si es que me hace polvo Cada vez que me toca ¿Eh? Atrás, atrás, atrás Atrás Un teletransporte Vente, vente, vente Ya no sé Venga No, no, no Si me he llevado Me he llevado la búsqueda ¿Sabes? Para atrás, para atrás Para atrás No tengo ya ni pociones Bueno, bueno Si es que Si es que mira Si es que no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Si es que tengo que hacer círculos Venga, a ver Os dejo ahí uno A ver, otro Bueno Algo he pillado Qué locura de zona O sea Venga, sí Y ahora perros también, ¿no? Venga, venga Venga, venga No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me tengo que ir Me tengo que ir otra vez ¿Pero tú te crees Que es tu forma de jugar? O sea A base de hacer círculos Con los enemigos Venga, venga, venga Ya, ya, ya Ahí tengo una esfera Ahí tengo una esfera A ver si consigo llegar Hasta la esfera O muero antes O muero antes O muero antes Por supuesto que muero antes Venga, esfera Tío, qué triste Esto es la partida menos épica de las historias Esto es un correcayas Si parezco el Holyfield este Corriendo por el... Madre mía, qué tristeza Bueno, por ahí ha caído ya el gordo, ¿no? ¿Ha caído el gordo? No era el gordo, ¿no? Que va a ser el gordo El gordo sigue ahí No, no, no Ha caído el gordo Ha caído el gordo Vale Te hago los otros y puedo Tío, ¿cómo le puedo tener tanto pánico a los gordos esos? ¡Dios santo! ¿Qué zona? ¡Uf! ¡Qué partida menos épica! O sea Dios santo Me río por no llorar Estoy corriendo mientras que me están pegando ¡Qué tristeza de partida! Bueno, espérate que ya Ahora viene papá oso con todos los amigos ¿Sabes? O sea, míralo Míralo Aquí está Aquí está Claro que sí Y es rodeado de perritos Venga, tira, tira, tira Tira para atrás Tira para atrás Anda Está tiquito Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Ya está Uf Es que me revienta cada vez que me toca, ¿eh? Bueno, y es que claro Como luego después vengo a ponerme en el hocico mismo Tío, 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 tío Estados quietos, estados quietos Venga Esto está ahí Esperad mucho huevo Esperad mucho huevo De verdad que no pasa nada Podéis morir tranquilos Morir, morir No hay problema Sí Qué zona Bueno, sigo recogiendo los objetos perder Yo no sé por qué Valor de armadura más 73 Pero pierdo 41 puntos de vida Pero bueno Cuanta más armadura tenga mejor O sea, ya me lo voy a dejar Vale, vamos a equiparle esto también Para que haga otro puntito más de daño A ver si Si por lo menos termino con los bichos antes Porque es que cuando se juntan las oleadas esas Es que lo paso realmente mal, ¿eh? Pero realmente mal A ver A ver A ver A ver si ya se me cierra Todos los perritos muertos Y ahora Toca aquí Yo no sé cuándo Tengo aquí la por el capitán ese Que... Bueno, el capitán y el perro cartelé Miren, miren Se juntan aquí todo O sea, que es uno Corona montaraz Esperate Ya está aquí mi primo otra vez Bueno, ahora por lo menos parece que me ha sido un punto de daño No, no, mentira O sea, de cada bichos me sigue quitando un... Tío, qué épico Ya está Qué locura O sea, de verdad que no sabéis lo que es estar en un área de estas Bueno, sí, algunos sí lo sabréis, ¿no? Porque habréis jugado otros juegos que son de la misma temática y tal Y... O algunos que hayáis jugado este mismo Pero, tío, qué forma de complicarnos la existencia Luego después habrá zonas que para los magos son súper sencillas Pero cuando se toca un área de estas Jesús Es que no paran de salir O sea, fijaos que es que... Llevo aquí, vamos No sé, creo que es la tercera vez que vengo Y no tiran, por supuesto Porque me van a tirar una bola o algo para recuperarme la vida Nada, es tontería Aquí a lo épico Más malo, una bolita de vida Mira, 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 mira Si es que mira todo lo que viene por aquí Si es que... Si es que no puedo Bueno, encima luego después las lanzo donde quiero Ahí, ahí, esperad un momento Esperad ahí un momento No, no corréis No corréis, no corréis Si no, no, no te falta que me vengas rápido Ya sé Vale, ya tengo otra misión completa No sé si intentar ir a por el carcelero O ir a... O ir a llorar a una esquina Yo qué sé O sea Es que me está costando muchísimo esta zona Muchísimo Bueno, bueno Si es que de cada leche que me pega el colega este me revienta Si es que me revienta Si es que me revienta Venga, ponte a su lado Ponte a su lado Donde puedas pillar más Pues ahí es donde te tienes que poner Sí, sí tengo Uf, uf, uf Lo he matado antes de que me diera Quieto No vengas, no vengas No importa que vengas Venga, para atrás, para atrás, para atrás Ya está, ya está No sé ni cómo ponerme ya en la silla ¿Sabes? O sea Uf Tío, qué zona Es que lo que digo No sé si ir a por el Capitán Montarazzi Y hacer la de... Ya os digo La de Holyfield Y ir corriendo Mientras le voy dejando mierdas Y hacer ahí los 80 metros lisos 80 Bueno, yo solamente ponen 80 O sea, yo creo que me voy a hacer los 5 kilómetros marcha El equipamiento Venga, quito ahí Y te la llevas Otra Y te la llevas Ya está, ya está Equipamiento nuevo Vamos a ver si me han dado algo Aumento de punto de vida en 46 Y pierdo valor de armadura Nada, no me interesa No me interesa Si tengo mucha vida Pero no tengo armadura Me da igual Porque de todas formas La vida que tengo Es nula O sea, es nula Prácticamente Tío, es que Encima tú también unas enterronas por aquí Que llegan por detrás Venga, muérete Y ahora viene por aquí otro coronel Montarazzi Claro que sí, hombre Como somos pocos ¿Verdad? Es que cuando Cuando te enfrentas contra uno solo Pues bueno va Porque te vas teletransportando Vas haciendo ahí tus cositas Y como que lo vas haciendo más fácil Pero es que cuando hay tantos Es que al final te teletransportas Y acabas justo encima de otro bicho Y te revientan Y te revientan Y es casi Se me hace mega complejo Bueno, me han dado un objeto Este de aquí Sí, este es 114 Valor de impacto crítico más 44 Y daños más 7 Venga, venga, venga Vamos a ponerlo en la esencia de batalla Bueno Este Este es el momento Este es el momento Para matarme al bicho este Es que debería de venir con Con pociones No tengo ninguna poción 19 minutos Lo intento Le voy a tirar Y se vea que me lo peto bien Y si no Lo dejo para Para el título Y ya está Vale, vamos a verlo Me voy Me voy Me voy Venga Quieta ahí, quieta ahí Ocho puta Creo que de un viaje Me quita todo Me ha matado Me ha matado De dos golpes De dos golpes De dos golpes Nada No Es que no puedo No puedo No puedo con el capitán ese O sea, no puedo No puedo Si es que me peta Me peta O sea, me peta De una forma exagerada Además O sea, no un poco Me peta Me peta Madre mía Qué locura Qué locura De zona Vale Nada Nada Si es que no puedo Hacer nada Voy Voy a irme a llorar A una esquina Y ya está Y en el próximo capítulo Intento ir a por el A por el otro perro A por el carcelero O algo Y yo qué sé A ver si A ver si se nota Mejor Porque vamos O sea Estoy flipando Estoy flipando Bueno, estamos a punto A aumentar los puntos de él Pero Vale No sé Pensaré a ver estrategias A ver cómo lo puedo hacer Pero es que no me puede tocar Como me toque Me revienta O sea Dos toques Dos toques de durado O sea No le duro nada Nada Tendré que ir a por él Cuando sea nivel 22 O algo Porque Estoy en el nivel mínimo Ahora mismo De esa zona Que es el nivel 20 Y está claro Que a nivel 20 Pillo O sea Pero pillo Pero bien O sea No que pille un poco No, no, no Es que Me petan O sea Me petan Y Claro Y dentro Hacer un vídeo En el que simplemente muera Pues tampoco tiene mucha gracia A lo mejor para vosotros Si, ¿no? Pero a mí jugar Mientras que me están matando Tampoco te creas Que me termina de Me convencer Así que No sé No sé Eh Bueno Voy a dejar el capítulo aquí Y Y nada Vamos Vamos pensando A ver qué es lo que Podemos hacer Para Para la siguiente Así que Nada Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!